Colorantes Importados es una empresa fundada en el año de 1958. Maneja una línea de colorantes para tela, anilinas, una gran variedad de velas finas, una práctica línea de productos escolares y otros productos para el hogar. Maneja las marcas comerciales Colorantes Mariposa, de gran trascendencia, y marca líder en colorante textil casero, Colorcitos y Colorim. Su línea de velas artesanales, decorativas, aromáticas, religiosas, resaltan por su originalidad y diseños exclusivos que le dan elegancia y distinción a los ambientes que se quieran crear. Colorantes Importados sigue innovando en todos sus productos con nuevas ideas, creatividad y diseño, comprometidos para producirlos con la mejor calidad. Actualmente exporta a países de América Latina. Actualmente exportamos a países de América Latina. Lizarán 2022 izarán comerciales en los archivos de europódia自由 ambiental la cual individuos exclusivos que los mejores comunetarios sonidos. Gracias.